Estaba pintando en mi estudio el Guernica y estaba Dora conmigo haciéndome fotos. Y en aquel momento entró en el estudio Maguitérez Walter y al ver a Dora no pudo reprimir su colora y le dijo «Yo tengo un hijo con este hombre, me corresponde a vivir con él, por lo tanto puede irse usted ahora mismo». Dora repuso «Tengo razones como usted para estar aquí, aunque no he parido ningún hijo». Picasso continuó pintando y ellas discutiendo agriamente. Finalmente Maguitérez se volvió hacia Picasso y le dijo «Decídete, ¿cuál de nosotras ha de irse?». «Pablo, es muy difícil tomar esta decisión porque las dos me gustáis por diferentes razones. Decidí pues que no tomaría ninguna decisión porque estaba satisfecho con tal estado de las cosas. Les dije que debían luchar entre ellas para decidir el asunto y así lo hicieron. Quizás sea uno de mis recuerdos más deliciosos». Bueno, este hombre es que no tengo palabras. «Se pegaron delante del Guernica». Imagínate, estaba yo pintando el Guernica. No, es que es un desfase, claro. Dora Mari y Marietérez Walter se pelearon delante del Guernica mientras él lo pintaba y él sonriendo porque había dos mujeres peleándose por él.